Hola, muy buenos días. Sí, son días por acá. Feliz 24 de diciembre para todos aquellos que van a festejar la Navidad, para todos aquellos que no van a festejar, que van a estar tranquilitos en sus casas. Hoy estoy yendo a mi trabajo, estaba lluviznando, bueno, viviendo, chichando, no sé cómo le digan, en sus países cayendo gotitas de agua, un poquito, pero ya pasó. Pues nada, vamos a ver qué tal está el tren de cercanías hoy, si está lleno como los demás días, si está más vacío, porque por lo general a esta hora es súper lleno, bueno, parte súper lleno de acá, ¿no? De la parada. Como pueden ver, hoy la verdad que está vacío, muy viernes, la estación de Chen Martin. Parece que varias personas no van a trabajar hoy. Pero bueno, aquí mayormente se trabaja hasta mediodía. Lo que sea, el tren de cercanías va a trabajar hasta las ocho y media de la tarde-noche. Y bueno, luego va a parar. Mañana creo que no se trabaja. Mañana 25, todos los supermercados, las tiendas, cierran. Todos, todos. Llegamos al trabajo. Bueno, se mantenió nublado. Esperamos que más tarde pues salga el sol. Estoy saliendo ahora de mi trabajo y estoy ahora con una chamarrita de... Bueno, esta es salgadita, ¿no? Por lo general uso primavera y otoño, pero en la mañana me puse un vitro más grueso. Así que estaba bien, me estaba bien abrigada, pero que no siempre me vean ya con el verde. Los debo tener aburrido con mi chamarra, ¿verdad? Ya estamos de regreso en mi municipio. Llegué un poco más tarde de lo normal ya que no había mucha afluencia de transporte público, o sea, como un día normal. Tardaban un poquito más en llegar a la parada. Así que nada, por eso tardamos un poco más. Estuvimos esperando, pero yo creo que es porque no hay mucha afluencia también de personas, porque en la mañana estaban vacíos cuando me fui a trabajar. O bueno, ahora también a mi regreso igual. Estaban vacíos, o sea, vacíos les digo porque por lo general están llenos. Así que nada. Por favor, alguien de España me puede decir por qué el 24 de diciembre en las discotecas ya están festejando como si fuera fin de año. No sé, están abiertos desde ya. Y por lo usual no es así. No sabía que pasaba eso porque nunca fui a pasar cerca de una discoteca, pero ahora donde estoy viviendo hay discotecas cercas. Así que veo que hay música y ya están bailando todo eso y la música se escucha pues hasta la avenida. Alguien me dice por qué si es normal que un 24 de diciembre estén festejando o no sé. De esa manera. No sé, me parece curioso. Alguien me puede decir. Había mucha música por las discotecas que pasen. Así que nada. Ahora mismo estoy llegando a casita. Mi esposo tenía que ser el pavo recién. Prepara, ¿no? A poner todas sus cositas para hacerlo al horno. No sé si le habrá alcanzado el tiempo ya que mi pequeñita pues lamentablemente estos dos días está, bueno, es su tercer día. Está resfriada. O sea, mi esposo empezó, luego yo la seguí y finalmente pues mi pequeñita, ¿no? Pegó el resfrio. Estaba malita. No estuve durmiendo bien. Pero bueno, esperamos que ya esté un poquito mejor. Pero como les digo, no sé si mi esposo haya preparado pavo. Porque sí, vamos a comer esta noche pavito. Mi suegra y mi cuñado van a venir a casita. Y pues hicimos vaquita, ¿no? Para prepararnos. Y no sé mucho el gasto. Así que va a ser algo sencillo. Bueno, primera vez que voy a probar pavo al horno, ¿no? Porque por lo general lo hacemos en guisos acá. Acá en España, ¿no? Porque en Bolivia pues conseguir un pavo es medio complicado. Y en Navidad jamás he probado pavo. Y recién lo voy a probar hoy. Así que veremos. Pues bueno, era un antojo de mi esposo porque él quería probar pavo. El año pasado hicimos picana. Picana. Nos preparamos igualmente con mi suegrita. Estaba rico. Y ahora tocó pavo. Así que bueno, esperamos que mi esposo le haya dado tiempo de pues condimentar el pavito. Y todo para ya meterlo al horno en unas horas más. Aquí estoy con mi pequeña. Ya me cambié. Me puse una chompita, una chalina. Porque estoy un poquito... Bueno, sigo con un poco de dolor de garganta. Pero un poquito nada más. Un poco de tos y ya. Pero se me está pasando. Mi chiquita es la que me preocupó porque ella sigue un poco mal. Tiene un poco de fiebre. Pero no, no mucho. Y está un poco aburrida, fatigada. Le gusta ver el celular cuando esté grabando a mi niña. Y ahora mismo le estamos esperando a mi suegra. En un rato más yo creo que va a llegar con mi cuñado. Porque nos avisó hace media hora que estaba ya tomando el plan de cercanía. La uva de la harana le encanta, ¿no? La harana de la harana de los rechazos. La harana de los rechazos. Sí, la harana de los rechazos. Sí, la harana de los rechazos. Se lo hace. Se lo hace. ¿Lo hacemos también? Sí, para que no se queme. Por fin se nos terminó de coser el pobito Perdón, tengo la verdad la garganta medio ronca Pero ya estamos en la última fase de preparación de nuestra ensalada Es la primera vez que estamos preparando esta ensalada en sí, mi esposo Es su idea Para el pavo Ay, no lo pueden ver Ahí está, le está poniendo ya mayonesa Y el pollito, les voy a mostrar cómo está el pollito El pavo que hemos preparado Ahí adentro tenemos el pavo Nuestro primer pavito hecho en casa La verdad que no sé cómo nos va a salir Esperemos que esté bien Supuestamente ya está cocido Según la receta que hemos seguido Era media hora de cocción por kilo Y este pavito es de 3 kilos En sí se ha cocinado casi dos horas Ya nos estamos sirviendo el pollito con la ensalada aquí Mi esposito, mi cuñadito, mi suagrita Muy chiquita Son tuyos, son para ti Regalos Vamos a meter la barita Abre, abre, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Abre, abre, abre Eso No Abre, abre, abre Eso Muy bien Mira, qué bonito Mi amor Ándelos, ándelos Guau Hija, qué bonito Tu primer pantalón jean Hija, qué precioso Ahora este, Andrea Este Guau Hija Mira Mira Mira, una chamasa Hija Qué precioso Guau Hijita Qué bonita Chamasa Hija 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 Guau Qué bonita Esa chamasa Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración de la Navidad Fue una celebración sencilla Pero con mucho, mucho amor y cariño Como habrán visto Y pues nada, aquí ya nos alistamos para despedir el video Porque estuvimos todo el tiempo con nuestras greñas, creo Pero bueno, ya estamos chayitas, peinaditas y bien Y pues nada, amiguitos, agradecida con ustedes por habernos acompañado Y quiero agradecerles por haberme dado un regalo de Navidad inesperado Que es pues, la verdad, el apoyo que le han dado a mis dos últimos videos La verdad que estoy sorprendida, muy agradecida, de verdad, en serio No me esperaba esto Y de corazón, muchas gracias, que Diosito siempre me los bendiga Y pues nada, espero que hayan pasado unas felices fiestas Con todos sus seres queridos Y hasta aquí vamos a estar dejando el videíto No olvides darle like Suscribirte si no estás suscrito Y comentar aquí abajito Que la verdad siempre los leo Muchas gracias por todo Adiós